Bueno, vamos a comenzar con este reseño breve, acabamos de salir del cine O sea, estas son las primeras impresiones, obviamente, vamos a hablar con spoilers en esta película Déjame decirles que la película fue una reverenda obra de arte El director Sam Raimi sabe jugar con los colores Déjame decir mi frase, hubo con los colores, carajo, ya está, se acabó esta poronga O sea, no, no, es algo que definitivamente Martin Scorsese recomienda O sea, hemos venido como pelotudos, así con traje y todos los muchachos Ya me lo han quitado la verga Ya no hay traje O sea, han quitado el traje, bueno La película prometió un montón de cosas y me terminó enojando ¿Cuándo hija de puta? O sea, eh, no O sea, la película no está God 10 de 10 Deja muchas cosas que desear, o sea, yo me esperaba que si le he dirigido a un stand frame El tipo ni siquiera ha hecho un referencia o nada, tanto que decía que O sea, tampoco quería que me lo maten a Spider-Man Bueno, se habló de Spider-Man igual Se habló de Spider-Man, o sea, hay un rumor que dice que ha sido O sea, se ha nombrado, pero se lo ha nombrado de Tom Holland Y es como que, ah, bueno, X Me han nerfado personajes No sé si se han dado cuenta Capitán de la carne Que porquería, o sea, me han presentado los Illuminati, la concha de la lora Y me los han matado todos O sea, Jaime, yo sé que te ha sacado las ganas de querer hacer una película como onda de terror O sea, todo el mundo conoce la escena eliminada de Venom Que es como, que se ve como un cráneo o algo así Eh, ¿cómo era? Uy, no, mi celular ¿Qué interés o? Ponelo bien No, o sea, es que, corte, ¿qué carajo ha sido eso? Corte Producción, corte Producción, no, seguid No, no, cortalo, ya me voy a estacionar Eh, la trama de la película, a ver, es lo más sencillo del mundo Es, o sea, la película arranca bien, eso es lo que coincide Me ha atrapado en el primer segundo que inicia la película O sea, arranca América Chávez Escapando de un universo al otro Se nos revela el tema del multiverso una vez más Eh, hace rato Guille decía La película deja la vara muy alta en relación a Spider-Man No Way Home No voy a comparar una con otra porque son tramas distintas Pero a su vez tienen el tema multiversal de por medio Pero, eh, ¿cuál es el problema aquí? Eh, eh, América Chávez Lo que me ha molestado de la película es que América Chávez no, eh, no controla sus poderes Obviamente, esto lleva a que se desarrollen diferentes tipos de conflictos Va acá Martach, después nos damos con la sorpresa de que, oh, Wanda es mala Gran sorpresa porque ya hemos visto que ella termina con el Darkhold Era más que obvio eso Verla ahí tranquila era obviamente una ilusión O sea, hemos visto cómo controla el Hex anteriormente O sea, esto era muy, muy, muy predecible Un aspecto técnico de la película Me ha recordado mucho a películas ochenteras Inclusive noventeras Esos planos de Estamos aquí de golpe como una transición tipo fusión O un acercamiento muy dramático La cámara tipo Me acerco así Eh, me ha parecido algo muy, muy Una técnica, bueno Eh, un poco retro La dijeron, está bien Pero lo hubiese aceptado, no sé En una comedia Y no una película que me pretende Eh, que me vende terror De que sí me lo vende, me lo vende Se han visto escenas sangrientas Eso puede agregar como un aspecto positivo de la película Eh, han mostrado cosas que Disney no se animaba a mostrar O que se animaba a mostrar, por ejemplo, con Falcon and the Winter Soldier Pero con una escena bastante limitada Aquí se han visto cuerpos volar Hace rato decimos que me ha molestado los Illuminati Y me los han introducido Así como me los han introducido O sea Uy, acabo de decir una frase muy mala Así como me los han introducido Me la han sacado Me ponen a Charles Xavier Genial Me ponen a Capitana Carter Buenísimo ¿Por qué me los matan? Eh, no, mi señor fantástico ¡CULIO! El mejor señor fantástico que hemos podido tener Y ha durado menos de 15 minutos En el otro video Me emocioné cuando la vi en 5 minutos Después me la partí de la mitad ¡No! Encima tira la referencia de Steve Rogers Podría hacer esto todo el día O sea Eh, ha estado bueno O sea, la película tiene sus aspectos buenos Visualmente hablando es genial Pero tiene una trama de Ay, no puedo manejar mis poderes Viene su amigo Dr. Stacey No, no, si puedes Al final lo controla Porque era que se iba a... Y se iba a quedar con... Con su poder Hemos visto versiones alternas de Dr. Strange Ha estado muy bueno Ver otra perspectiva del personaje Zombies Zombies Ha estado muy bueno Referencias inclusive He notado el frame exacto En el que Wanda queda tipo congelada así Cuando iba atravesando Eh... Todos los... Las puertas Que me ha hecho acordar al capítulo de What If Cuando eran todos zombies En fin La película es Para mí Como primeras impresiones Un 7 de 10 Hasta el momento ¿Está por quien se va? Pero no podía decir Que hoy ha ganado el cine Aproximadamente Me gustó la dirección Cinematográfica Y la fotografía El desarrollo de la película Me pareció... Acercate un poquito más Así te pueden ver Me pareció un poco No sé Apresurado Sí Pero bueno Yo creo que Como decían en el final Hay posibilidades en la continuación Y ya dijo el actor Benedict Cumberbatch Que quiere seguir haciendo Doctor Strange Así que veremos Que pasa en futuras entregas Yo quiero aportar De que como Desde que se ha abierto El tema del multiverso Es como que claro Ahora existen millones De posibilidades De ver muchas cosas Y claro Que no podían entregar Muchas cosas Que están a altas varas Otra perspectiva Que es todo buena Ha sido Lo que le pasa A este Doctor Strange Que dice que Ha muerto Combatiendo Contra Thanos Hemos visto de vuelta A Thanos de vuelta Bajo otra perspectiva Se ha dicho Gracias Sobre el tema De los millones De futuros alternos En el que ganaban uno O sea No han ganado en uno O sea Han ganado mucho Es una mentira Existe la posibilidad Que hayan ganado En varios Pero aquí Doctor Strange Sabía que iba a terminar muerto Creo que de las películas También para aclarar De las más crudas En cuanto al tema de muerte Que no veo Hace mucho en héroes En héroes En héroes Claro Y Julia La de Bull Chao me ha dolió Cuando no ha podido gritar Y la cabeza Claro Chao Eso ha sido muy gráfico Para mí Ha sido muy claro Para Marvel Con Disney Es muy gráfico Eso chao Lo que le han hecho También al profesor También Lo que le han hecho También a los queridos Capitán a Marvel Finalmente Quisiera hacer Un pequeño paréntesis En cuanto a la motivación Del personaje O sea Wanda Se convierte Entre comillas Ser una villana Temporalmente Al final Consigue Por así decirlo Su redención Pero El plan De las motivaciones Personas Sí son bastante Entendibles Pero el plan Lo que iba a llevar Para ejecutar Digamos Todo esto O sea El plan Carece de sentido O sea ¿Qué harías Cuando te encuentres A otra versión De vos mismo Que tiene A tus hijos Para qué Los vas a Arrebatar Si realmente Están siendo Feliz con vos Es como que No tiene sentido Recuerda un poco El plan de Kingpin Y o sea Es porque Hay otra versión De vos Siendo feliz Con tu familia Porque eso Lo vas a quitar No tiene sentido Quitando eso De lado El resto De los personajes Tienen Un desarrollo Con el que Bueno Personas con las Que no están Familiarizados Con los personajes O el cine Superhéroes Como tal Creo que Cualquiera Lo puede entender America Chavez Se ha demostrado Como un personaje Que a futuro Podría formar parte De los Young Avengers Tenemos a La sucesora De Hawkeye Tenemos ahora A una sucesora Por decirlo así Mágica de algún modo Porque se queda En Camar Tash Al final Y después Bueno Creo que De a poco Con los hijos De Wanda Que en algún momento Se hacían vuelta Aparecer ahora Podrían volver Aparecer Y hablando De los hijos De Wanda Yo creo que En esta parte De la película O sea Calificando Finalmente La película Como teniendo Un pensamiento Más relajado Podría decir Que es como Muy comparable Al decepcionante Final de WandaVision Que como que Empezó bien Y en el sentido Que esta película La pasó ahora mismo Y también Llevo a pensar Tenemos variables Tenemos multiverso Tenemos tantas cosas Que es como que Marvel no sabe Para donde ir Y como que Se escuda De diferentes cosas Es como que Tenemos personajes Tan poderosos Que Que hacemos Con esto De esta película Se han prometido Varios cameos No han sucedido Como tal Pero bueno Nos han dado Los Illuminati Que al fin de cuentas Temporalmente Los considero Como una especie De decepción Temporalmente Hablando Pero lo que más caliente Creo que con esto Podremos sellar Y a la reseña La escena Poscreto La primera Bien Deja ahí Deja ahí Al personaje A la expectativa De lo que va a pasar Porque nos han dejado En el último momento De la película La aparición Del tercer ojo Pensando que era Algo malo Quizás del Doctor Strange Con que se había Enfrutado En otro universo Este Pero parece que no Porque es como Fue así Que lo ha podido encontrar O sea Técnicamente Al usar el Dark Hole No ha sido Corrumpido por este Pero después Bueno La otra Escena Poscreto Es que La que realmente Viene después De ver tantas cosas Uno pensaba Que realmente Iba a venir algo copado Pero me muestran Un tipo Haciendo así Hey Ya terminó Ya terminado O sea Compeando la cuarta Para romper la cuarta Para romperle La cara Por hijo de puto Para hacerme esperar Y cinco minutos O sea Te juro que Entra fácilmente En una de las Peores escenas De post crédito De Marvel Te juro La peor La peor La peor Uy Miren Estamos trolleando El público Jaja Que O sea O sea Preferido que me ponga Un Rickroll Al final A que me pongan A un boludo Haciendo así Con un zoom Eh No Malísimo 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 O sea Esa escena Y la del Capitán América Al final De De la segunda De Spiderman Dice Paciencia Porque al final No pasa nada Es lo peor No se Alguien Es que están jugando Con el público Lo saben Saben que tienen El poder Para influenciarnos Y pueden manipular Si Aparte Creo que lo malo Ha sido guiarse De las filtraciones Y decir Que va a pasar Esto Y va a pasar Que Y va a pasar Lo otro Y al final No sucede Pero bueno Como diría mi abuela Son películas Mi hijo No estoy chingando Habla mexicano Que chido Si Así que bueno Muchas gracias Por ver este video Nos vemos Gracias a los muchachos Que han participado Hago directo El domingo Isaquero Todavía no hace Face Reveal Ya lo va a hacer Algún día Xcat No has hecho Face Reveal No Y bueno Cali No tiene canal Pero está aquí Con nosotros Gracias por el video Nos vemos Espera Este no es mi canal Si También es tu canal Ah bien Comenta una carta Te amo Oh Ahí es el 5 Ahí es Puño En el medio ¿Qué te amo? ¿Qué te amo?